Música 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 Hola Buenas noches Música 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 Vamos. Vamos ahora, vamos ahora. Bien. Vamos. ¡Preparado, eh! ¡Feliz! ¡Efe! ¡Guitarra! ¡Apaga el foco! ¡Guitarra! 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 Un momento de veniros a contar La rica historia de ese pobre corazón De las tres millas donde nací De este delincuente me encontraron Llegamos a INE corriendo para cantar Una letrilla no salía de corazón Para cantarle y divertirle con nuestra voz Porque txano xeo gutzara un mundo Vivimos en una chabota No tenemos ni una puta gorda Buscamos algún trabajillo Pagan algún dinerillo Y a los niños alimentan Buscamos algún trabajillo Pagan algún dinerillo Y a los niños alimentan A los señores de Ula de Diades Que se dan cuenta de primer año Buscamos un trabajo Con la prisa Echó y mochita Y empezamos nosotros a cantar Vivimos en una chabola No tenemos ni una puta gorda Buscamos algún trabajillo Pagan algún dinerillo Y a los niños alimentar Buscamos algún trabajillo Pagando algún dinerillo Y a los niños alimentar Y a los niños alimentando Salgo a la calle, voy pa' la callea Y busco a mi amigo Petito Herrera Miro pa' abajo y el saiba del gorro Con a el guardia y el de la moto Miro pa' arriba Ve a Dolores Con su carrito Lleno mosquito Llegan los narines, los carnavales Todo es una fiesta de desgracia Escucha amigo mío que yo te invito A ver la gente del pueblo mío Miro pa' arriba 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Dibertación! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y a coir a ese hijo de puta? Estaba bajo tierra como una tumba El tenía mi ojo en su cabello El cabrón parecía un rastamello Que sí tenía mierda y lo de puta Que parecía un gitano dentro de una tumba Vaya petazo, a él me ya bola Y en un rinconcito yo te encontro a mi cola Y a mi perro me parece que todas esas cosas a él le molan Ya no hecha los teletales Ahora estás echando a Doraemon Ese muñeco con la cabeza A mi se me ha parecido a mi amiguito de Pito Herrera Vaya petazo, a él me ya bola En un rinconcito yo te encontro a mi cola Y a mi perro me parece que todas esas cosas a él le molan Y a mi cola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!